Doctor, la psiquiatría o la asociación de la psiquiatría de Uruguay, ¿cómo se plantean estos cambios? ¿Qué es lo que pasaba antes y lo que está podiendo pasar ahora? Bueno, hay un modelo tradicional que está superado en los países más avanzados que tiene que ver con el hospital psiquiátrico como centro de la atención psiquiátrica, la atención en policlínica y muy poco más. Es decir, el modelo se centra en ese tipo de atención. Hay experiencias, instituciones de rehabilitación, pero son absolutamente insuficientes. Entonces, el nuevo modelo que se propone es tratar de sacar el centro de la clínica psiquiátrica, del hospital psiquiátrico, y llevarlo más a dispositivos que se llaman intermedios, es decir, que están entre la policlínica, digamos, y el hospital psiquiátrico, que son de rehabilitación, de recuperación y de inclusión social. Eso, digamos, en el nivel sanitario, con una modificación importante que sería la puerta de entrada al sistema sanitario a través del primer nivel de atención. El primer nivel de atención son los médicos de familia y los médicos generales, que son como la primera línea. Eso ya está establecido en el Sistema Nacional Integrado de Salud, en la teoría, pero que se ha avanzado poco. Nosotros lo que pretendemos es fortalecer ese concepto e incorporarlo para el tema de la salud mental. Es decir, que haya algunos problemas leves de salud mental que puedan resolverse en ese primer nivel y después que haya niveles de complejidad mayor con dispositivos alternativos de recuperación y de rehabilitación. Eso en lo sanitario, pero eso sanitario tiene que estar complementado con políticas sociales de inclusión, de vivienda, de educación, de trabajo. Es decir, que faciliten justamente la inclusión social de los pacientes. Ahora, cuando hablamos de salud mental, hablamos de un espectro muy amplio de situaciones y de enfermedades. Hay trastornos mentales que son graves, que son aquellos que requieren más consumo de servicios de la parte de internación y demás. Pero hay otros problemas de salud mental o enfermedades que no llegan al grado de invalidez, pero que provocan sufrimiento y que provocan pérdidas de día de trabajo, por ejemplo. Y a esos también tenemos que tratar de resolver. Y con la reorganización de los servicios y con el apoyo y con el desarrollo de políticas a nivel social, poder mitigar el impacto del estrés, por ejemplo, y lograr mejores niveles de salud mental en la población. Es decir, es una política integral, amplia, abarcativa. Algunos llaman, yo creo que con razón, este cambio de paradigma en el abordaje de estas cosas. Por ejemplo, eso incluye también la prevención y la promoción en salud mental. Y la prevención y promoción no solamente se hacen en el nivel sanitario. Pero también las políticas sociales tienen impacto en la prevención y la promoción. O tratar de pesquisar situaciones en las escuelas y en los lugares de trabajo, donde el estrés, donde la desintegración familiar, en fin, son todos variables que impactan sobre la salud mental y que poco a poco vamos a tener que ir elaborando políticas que vayan tomando en cuenta estos problemas.